Baila, baila, baila mi negrito Baila, baila, baila mi negrito El rey son de cumple, que es muy sabrosito El rey son de cumple, que es muy sabrosito El rey son de cumple, que es muy sabrosito Mira, mira, mira mi negrito Mira, mira, mira mi negrito Que feliz bailamos, bien apretado Que feliz bailamos, bien apretado Que feliz bailamos, bien apretado Baila, baila me negrito Baila con amor Baila, baila mi negrito Baila con amor Baila con negrito Gracias por ver el video.